Bueno, con nosotros en el estudio para comentar estos videos y otros que tendremos después, videos que nos están llegando de Cuba, tenemos a uno de los fundadores del movimiento Pro Derechos Humanos, expreso político, escritor y periodista, siempre agudo y polémico, Roberto Luque Escalona. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tu comentario de carácter general a estas imágenes con que empezamos el programa. Ese hombre está muy mal, ese hombre está... no puede durar mucho, está muy, muy estropeado. Hace rato que yo no vi un huelguista de hambre en un estado tan depauperado como ese. Aparte, evidentemente no es un hombre fuerte tampoco. Y yo... yo hice dos huelgas de hambre en Cuba. Yo no creo ya en eso. Con ese régimen, esas personas son implagables, son implagables. La única huelga de hambre que valió la pena fue uno que hice... Fueron siete días nada más frente a la ONU pidiendo que a mi hijo lo dejaran salir de Cuba. Ese sí tuvo efecto. ¿Por qué? Porque le hice frente a la ONU en el parque Ralph Bunch cuando se celebraba la asamblea general de la ONU. El último día pasó un rey de motociclistas, miles de motociclistas y vieron el cartel que teníamos desplegado allí. We won our boys. Eso tuvo efectividad, pero la quise en Cuba fue un disparate, disparate. Y suerte tuve que, bueno, yo soy una persona bastante fuerte, mucho más que ese hombre. Mucho más fuerte de lo que parezco, de otra cosa. Porque 22 días es demasiado, ¿no? No, no, no. Yo estuve 34 una vez. ¿34? ¿Qué se siente, por ejemplo? 22 días es bastante. ¿Qué es lo...? A los 22 días es que yo veo que está ahí inanimado completamente, ¿no? Yo estaba mejor. Yo estaba mejor porque evidentemente hay una diferencia en fortaleza física, aunque él es más joven. Pero yo estaba mejor. Yo entré en picada en el día 30, más o menos. 28. 28, 30, por ahí. Y en el 34... Cuando eso era miembro de Criterio Alternativo, ¿no? Ajá. Que era un hombre que me fascina para una... Ese es un invento de José Luis Pujol. José Luis Pujol, cuando entró en conflicto con la tiranía, empezó a dirigirle cartas violentas al Comité Central y a Granma y qué sé yo qué. Hasta que un día se le ocurrió ponerle un nombre a esa actividad solitaria, porque era él solo, y le puso ese nombre, Criterio Alternativo. Y luego, cuando nos conocimos y decidimos sumar un grupo, dije, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, ya tenemos uno, Criterio Alternativo. Inmediatamente se sumó María Elena Cruz y se sumaron otros. Es un nombre que impactó. Yo recuerdo el libro que tú escribiste dentro de Cuba. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que cuando tú te das cuenta que van a hacerte un acto de repudio, es lo más probable, tú dices, bueno, a todos esos que me van a hacer el acto de repudio, quiero decirles por adelantado dos puntos. No, 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 yo, Rubén. Todo lo que te dé la gana. Sí, sí, sí. De esa época a hoy, a ese video que estamos viendo en plena calle, gritando abajo Fidel, con un huelguista en andas, ¿cuánto ha cambiado? Nada de eso, nada ni remotamente parecido. Manifestaciones en la calle fueron muy pocas. Esta gente ha ido como, aparentemente aflojando la mano, yo no confío mucho en eso, yo siempre tengo un nombre en la cabeza, Tienamén. Ellos no han usado la capacidad represiva que tienen, no la han usado todavía. Pasaron dos mil, posiblemente tres mil personas en una noche y no pasó nada. No pasó nada y yo me temo que aquí vaya a ocurrir algo parecido, que la gente se vaya... Pero bueno, yo no le digo a nadie, no, no hagas esto, no hagas aquello, porque en definitiva... Ahora, eso que está pasando, eso no se hacía. Jamás. Yo he leído tus escritos, tu ves con cierta desconfianza, no sé si puedo usar la palabra, la salida de todos estos disidentes, o con cierta distancia, ¿no? No la salida, no me gusta la manera de cómo se comportan a veces. Primero, no me gusta que se atribuyan, es como si ellos fueran los que crearon el movimiento de los derechos humanos. Bueno, yo ingresé, ahorita dijiste una cosa elogiosa para mí, pero que tengo que enmendarte a la plana. Yo me incorporé al movimiento de los derechos humanos, donde decía 11 años que Bofill y Rivero Carver y Elizardo Sánchez, Bragado, Samuel, estaban... Edi López, estaban entrando y saliendo a la cárcel. O sea, yo... 11 años después, eso fue en el 87. En el 87... Y en esa época nadie de esta gente estaba en nada. Absolutamente nadie. Entonces, nunca mencionan... A mí no me cuesta ningún trabajo decir que yo, que Bofill llevaba 11 años dando guerra cuando a mí... Cuando yo entré, no, me empujaron. Bofill y Saumel, porque les dio la gana, me extendieron una... Certificación. La certificación, me empujaron dentro y yo no supe ni ni quise tampoco decir que no. Pero a mí eso no me molesta a ninguno. Sí, Bofill llevaba años y todos los demás, y años además de cárcel. Para seguir meditando sobre este tema, tenemos una cámara clandestina dentro de Cuba que nos va filmando cosas, ¿no? Y ahora tenemos... Hablar del rostro íntimo de los habaneros que luchan día a día por sobrevivir en un país donde la política es una tragedia y la economía es un chiste. Vamos a ver el mundo de los pescadores en la Habana Vieja y los cercanos pueblos de Casablanca y de Regla, que es un mundo de asfixiantes prohibiciones, porque todavía lo dejan pescar. Vamos a ver, vamos a ver qué dicen ellos. Vivimos de, ¿tú me entiendes?, de la pesca. Se presta también para hacer negocios entre los pescadores. Y así vamos sobreviviendo, ¿me entiendes? Pero no estamos legalizados en lo que es la venta. Nosotros los pescadores pertenecemos a una sociedad. Por municipios se hace, por cada municipio tiene una sociedad. Yo soy aquí de la Acegrama, que la van a viajar. Cuando tú usas la pescada, la hacen un despacho, el dueño de la lancha. Paso por la garita esa, la garita guarda frontera, que es la que te da el autorizo. O la zona donde tú puedes ir a pescar. En caso de que haya alguna prohibición, por alguna prohibición, por algún de ahí, pueda haber, ¿tú me entiendes? Aquí el permiso es hasta 7 millas, nada más. 7 millas hacia afuera. Bueno, a lo largo de la isla, a cualquier distancia. Bueno, parece que sí, que los dejan pescar. ¿Han proliferado los pescadores en el malecón ya tener una lancha de...? Por eso pregunté. Porque hay lugares, por ejemplo, llegan... Por ejemplo, me han informado en Puerto Padre. Llegaron unos burócratas estos del departamento de pesca, con sus redes. Arrasaron con la fauna marina. Y entonces está en crisis. Y entonces ahora los pescadores locales no pueden pescar por 5 años. Por eso pregunté, ¿los dejan pescar? Porque hay lugares donde no dejan pescar. Primero, el aparato burocrático del gobierno destruye la... La fauna marina. La fauna marina. Y luego los que vivían de eso, malamente. Malamente, porque pescan para comer y para vender un pescado y más o menos ir tirando. Ahora no pueden hacer eso. Nada, en fin. ¿Tú eres de La Habana o...? No, no, no. Yo soy holguinero. Ah, ¿tú eres holguinero? Sí, pero viví en La Habana más de 30 años. Nunca me convirtió en habanero, así que al estilo cabrero infante. A mí La Habana siempre me gustó, pero nunca me enamoré de ella. Los que venían de Puerto Padre, yo creo que sí. No, no, yo vengo de Holguin. De Holguin. En Puerto Padre hay una cantidad grande de escalonas, pero... Parientes míos, pero... Pero no, yo soy... Mi familia es de Holguin. Y todos esos escalonas de Puerto Padre también son de Holguin. Son... El foco de la familia es Holguin. Mira, vamos a ver un poco más de este tema, ¿no? Desde hace medio siglo tener un bote, como tú decías, de pesca en La Habana era un extraño privilegio. Hoy es más o menos una pesadilla y aquellos que tienen ese privilegio de contar con un permiso, enfrentan otros laberintos legales. Ahora, las autoridades han dividido el mar en zonas y si te toca la zona 3 no puedes ir a pescar a la zona 4. Eso de salir a buscar la pesca allí donde se encuentre es un imposible para el pescador cubano y no es para proteger el medio ambiente, es para que no se lleven el bote muy lejos. En fin, que en Cuba, donde todo está diabólicamente reglamentado, el que puede también tiene que pescar, como en La Libreta, en la zona que te toca. Escuchemos. Yo te hago un permiso por hora. ¿Por hora? Sí, yo te digo. O sea, tú pides un permiso por las horas y las pones tú mismo. Dice, yo voy a salir de 12 de la noche hasta las 12 del día. Y voy para la zona 43. Para que el mar se divide en zona igual que en la tierra. En zona 43, zona 48. Después de las 12 del día, que vencen tu permiso. Si tú no entras, sí te dan cuenta de costa. Para que te des tu recorrido por la zona donde tú sacaste el permiso, así te ven. Si no te ven, esperan, yo creo que son 12 horas más para salir en tu busco. A ver si tuviste un accidente o a ver si brincaste, como decimos los cubanos, el charco. A ver si brincaste el charco. Imagínate tú, la pesca es una actividad de tal hora a tal hora. Y si en ese espacio de tiempo no pican, porque tú no puedes hacer que los peces piquen cuando a ti te convenga. Y en la zona 3 y en la zona 2. Ahí no está Cristo para decirte, no tiene la red y que usted verá que sale llena de... No, 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 no. Ellos pican cuando pican. Primero, en Cuba no se venden, para quienes no están enterados, embarcaciones de recreo. No, no, no. El número de barquitos, eso que yo le llamo a la lancha, son los botecitos con unos motores muy precarios. Chalitas. Y son bastante pocos. Obtener un permiso, una licencia para... Tienes que haber una revisión. No van a permitir a un miembro de... A mi hija, más en la vida me hubieran dado un bote de eso. Un bote porque... No, no, no. Y además la gasolina... Y hacen bien porque si me lo dan, me voy. Sí. Pero no te creas, aunque quieras irte no puedes, porque la gasolina... Sí, es verdad. El botecito de eso, nada más... Para darte cuenta, en las cosas que se han ido los cubanos de Cuba. Claro. Tendrías que ir remando, ¿no? Sí, que se las trae. Ya ese es... Se dice fácil. Ese es otro problema, ¿no? Sí. Completando la idea de los disidentes, ¿no? Que algunos han ido regresando, la mayoría. ¿Tú crees que puedan articular realmente un movimiento mucho más vigoroso que el que hay ahora? Yo no lo creo, pero lo mejor que puede suceder es que me equivoque. Pero no lo creo. Ojalá que me equivoque. Si acierto, no gano nada. Si me equivoco, no voy a ganar gran cosa tampoco porque yo me voy a quedar aquí, yo no veo lugar a Cuba. Pero bueno, el país donde nací dejará de ser un motivo de mortificación, porque Cuba mortifica bastante. ¿De aquel luchador idealista dispuesto a darlo todo por lograr la libertad de todos, no solo la tuya individual, a este que hoy confiesa que no regresaría? Yo creo que era muy poco. ¿Por qué? Muy poco, yo no sé. ¿Las ilusiones perdidas de quién era? Sí, de Balzac. Yo no sé, pero yo me he ido alejando y alejando y alejando, no solamente de Cuba, de los cubanos también. Me irritan cosas que a ningún cubano le importa. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Pérez Prado, que es el músico más grande que daba la música en Cuba, es un tipo que le robó el mambo cachado? Esas cosas a mí me sacan de quicio, pero me sacan de quicio. ¿Y a nadie le importa eso? A nadie le importa eso. A Andy García, ¿no? Sí, a Andy, que es un tipo muy respetable, porque mantenerse como se mantiene él en el antro ese donde él vive, de Hollywood, eso no es fácil. Pero ese tipo de cosas que son, si tú vienes a ver, son tonterías, pero te van alejando y alejando y alejando cada vez más. Por lo menos uno está aquí, imagínate allá adentro. No, no, no. Hablar, te voy a enseñar otro video, porque lo triste es que el cubano se ha acostumbrado, algunos, ¿no?, a vivir con tan poco, yo no los culpo, ¿no? Les han despojado de todo derecho y con un conocimiento tan deficiente de lo que son las libertades que este pobre pescador hasta considera que hay una apertura en poder salir a pescar a ese pedacito de mar que te han asignado. No, 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 ni eso. Y en tener, además, la ocasión de comprar una vieja y traqueteada lancha de madera en 4.000 o 5.000 dólares, en resumen, que para pescar en Cuba hay que sufrir a mares. Las lanchas aquí, estas lanchitas, que son chiquitas, las lanchas viejas, son viejas, están hechas, están usando un desastre. Pero están oscilando entre 4.000 a 5.000 dólares, y vienen siendo unos 5.000 pesos. El sueldo de, por lo menos, de 100 años de trabajo. Antes era prohibida la compraventa de lancha. Prohibida totalmente y no se podía pescar tampoco, nadie podía salir a pescar, no sé que tuviera un carnet que te daban. Eran personas exclusivas que se daban. ¿De cuánto remoto ya? Gente de confianza, como se dice desde un tiempo. Pero ya eso hubo una apertura. Para ejemplo, yo soy el dueño de la lancha, puedo sacar la pescar a mi familia. Antes no podía hacerlo. Puedo sacar la pescara a un amigo, sin que tenga el carnet de la pesca. Yo soy el que tengo el carnet, que soy el dueño de la lancha. O sea, lo correcto. A ver, hicieron algo de lo correcto. La embarcación es mía, yo hubiera sacado la pescara a mi hijo, hijo de eso. Si puedo hacerlo ahora, antes no se podía hacer. Oiga, con 5.000 dólares, yo conozco a un muchacho de aquí de audio. ¿Cuánto valdrá un bote de esos que se estacionaban? ¿Es una basura? Eso no vale nada. Te digo, con 5.000, un muchacho de audio aquí que se acaba de comprar un ProLine, un bote espectacular. Él no sabe nada de bote, pero se lo compran, por lo menos lo miran ahí, cuando lo tiene estacionado. ¿Qué hubieses hecho tú con un blog dentro de Cuba? No sé, no tengo la menor idea. Entre otras cosas, yo en materias de computadora, yo soy un cafre. Yo lo que sé es escribir y mandar lo que escribo. Bueno, y andar en el internet, pero cosas sencillitas. Cosas sencillitas, no sé, eso le hago como una especie de rechazo. El problema es que ya yo no tengo ganas de aprender nada, sencillamente. Estoy reacio al aprendizaje, eso viene de la edad también. ¿Tú crees que hay, cómo es, que decida, perro viejo no aprende todo? No, 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 yo no soy un perro viejo, soy un haciano, tengo 76 años, ya no tengo ganas de aprender nada. Y entonces, blog, que... no, 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 yo estoy para eso. ¿Escribes a máquina o...? No, en computadora. En una computadora, bueno. No, a máquina nunca pude escribir. Yo salté de la... de escribir a mano a la computadora. Porque la máquina me molestaba. ¿Tú recién descubrías el bolígrafo, no? ¿Eh? ¿Te molestaba el sonido? Sí, sí, sí. Gente que amaba el sonido de las máquinas, que la extraña. Además, la máquina que yo tenía en Cuba era como para tirarla contra el piso. No lo hice porque era la única que tenía, pero... Entonces, nunca, nunca, nunca. Yo lo que hacía era copiar. Escribo a mano y después copio. Pero la computadora tiene una gran ventaja. Cada vez que te equivocas en algo, no hay problema, no lo arreglas. No hay papel carbón. No, no hay papel carbón por tu madre. Es otra cosa que no aparecía. Y es muy cómodo para trabajar sobre toda la literatura. También el periodismo. Pero para trabajar la literatura es muy bueno, pero es lo elemental. Eso de blog y qué sé yo qué, y diseño de esto. No, no, no. Yo no tengo ni idea de cómo se hace eso. Ni idea. Vaya, yo soy una persona ya un poco de... De antaño. Ya el momento mío pasó. ¿Cómo ves el liderazgo del exilio desde esa mirada que dan los años? Si hay liderazgo en el exilio. No, no hay mucho, no. No hay mucho. Se han ido poniendo viejos, algunos se han muerto. Ahorita mismo tú mencionaste a Gobermato. Son unos 25 años, por Dios, demasiado. Incluso hasta los más jóvenes ya algunos tienen sus añitos. Llevan demasiado tiempo fuera de Cuba, en un mundo que ya no tiene muy poco que ver con lo que es Cuba. La vida que nosotros hacemos aquí no se parece mucho a la que ellos hacen allá. Los últimos que vinimos, vinimos muy golpeados. No es lo mismo que la gente esa que vino en los años 60, 70, con la ilusión, y que todavía la tienen. Llevan 40 años aquí, todavía están soñando con volver en sus sueños. Yo lo liquideé en 10 años. Son gente muy distinta. Hay como una ruptura entre el cubano del exilio y... Que ya yo no soy ningún exiliado. Porque yo no voy a volver a Cuba, ya dejé de ser exiliado. Yo llegué aquí a exiliado, como refugiado político. Pero yo no voy a volver a Cuba. Entonces, ¿qué clase de exiliado es ese? Exiliado es el que quiere volver. Vamos a hablar con esa misma sinceridad cuando regresemos de la pausa. Me interesa ese tema de lo que fuimos y lo que somos hoy en día. La verdad de un futuro en la isla, si es posible o no. Regresamos enseguida. Hablamos con el escritor, expreso político, disidente, Luque Escalona. Siempre interesante hablar con él. Son los segundos. Seguimos conversando con Roberto Luque Escalona, autor de un libro emblemático escrito dentro de Cuba, Los niños y el tigre. ¿Qué has escrito después? Bueno, escribí una biografía de Che Guevara. Escribí un ensayo sobre los mitos en Cuba. Entre ellos, vaya, el que más atención le di fue el de Rolando Maferrer. ¿Por qué Maferrer te pareció? Maferrer es un mito. Maferrer ni es un asesino, ni es un ganter, pero él mismo fomentaba eso. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. ¿Pero no dicen que cuando vino de la guerra civil española vino ya un poco convertido en un tiratiro? No, no, no. Escribía bien, ¿eh? Escribía muy bien. Escribía magníficamente bien. Fíjate si no estaba convertido en un tiratiro. Que en la época que él estudia en la universidad es la época llamada Bonchi Universitario. Y él no participa en eso para nada. O sea, el grupo de estudiantes que le ponían... ¿Quién mata a Maferrer? Fidel. Y le pone la bomba. Fidel. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Fidel, porque lo hizo correr un día, por verdad, eso no lo perdonan. Eso es un spin. Pero sin embargo estuvieron juntos en Cayo Confite y... Estuvieron juntos en Cayo Confite. Y no se hicieron nada. No, porque Rolano se comprometió con Eufemio Fernández que no le iba a hacer nada. Cuando terminara iban a arreglar cuentas. Que no, no. ¿Tú crees que por eso Fidel se tira en la bahía de Nipe a nadar? No, no, no. Para no... Que yo sepa... Cuando fracasa la... Que yo sepa, no, no tiene nada que ver con Maferrer eso. ¿No? Se tiró porque se tiró. Hay varias versiones, pero no sé. Entonces escribí eso, he escrito seis novelas, una recopilación de artículos, la biografía de un boxeador convertido en empresario, Johnny Sardubi, que lo trabajé como ghostwriter, o sea, escribí lo que él me mandaba a escribir. Y esta novelita nueva que saqué ahora con coautor. Ahora, en esa novela que te hablé ahorita, hay un complot de un grupo de personajes para matar a Fidel. Esa es una de las obsesiones mías. ¿Matar a Fidel? ¿Tú querías matar a Fidel? Sí, sí, yo quería matarlo. ¿Y ya no quieres matarlo? Ya no vale la pena. ¿No vale la pena? Ya no vale la pena. Ya es un anciano ahí sembrándose un moringa. No, 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 no te pasa. Entonces trataba de lanzar un avión. Vamos a hacer una cosa, me lo puedes contar cuando regresemos, porque estoy yo prisionero de las pausas comerciales, ¿no? ¿O te abro una invitación para venir nuevamente al programa? No, 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 es una cosa más breve de lo que tú crees. A ver, cuéntamelo rápido. El asunto es que ese grupo está intentando liquidar a Fidel y a toda la dirigencia. No te voy a decir cómo. Sin embargo, en ningún momento, vaya, serían los libertadores, ¿no? En una Cuba del futuro habría que contar con ellos para el programa. Ni hablan de volver a Cuba. Ni hablan de volver. Bueno, nosotros sí tenemos que volver cuando regresemos de estos...